Bueno, el clásico, el clásico, el sábado, tengo la suerte de poder presenciarlo en Canapos Liga, el sábado, y tengo muchas ganas porque es el partido que puede decidir la liga, o no, claro, y todo dependerá de cómo va a afrontar el partido José Mourinho. Vete a ver tú cómo va a hacerlo, porque hemos visto planteamientos muy extraños, inclusive en el Bernabéu, defendiendo, defendiendo con aquello que no me pegues, no me pegues, y hemos visto también un planteamiento muy bueno, francamente bueno, en la Copa, pero claro, había perdido en el Bernabéu y tenía que ganar el partido, no había más narices, y jugó francamente bien, empataba dos, y, a mi gusto, merecía, tal vez, ganar el encuentro, ¿no? Pues, ¿cómo va a afrontar este partido? Pues, claro, por un lado, él puede pensar, si ganamos, se acabó la liga. Puede pensar, si perdemos y salimos intactos, no nos han zarandeado, pues bien, porque tengo un punto de ventaja de todas las formas. Qué bonito sería el empate también, porque eso sería casi la liga también. Entonces, ¿cómo va a afrontar el partido? Bueno, mis amigos en B-Wing quieren saber cuál es mi pronóstico para el partido. Y vamos a ir adelante con las cotizaciones. La victoria del Barça paga 1,67 euros. Bien decir que mis amigos en B-Wing ven al Barça como favorito. El empate paga 4 euros. Eso no está mal. Yo creo que mis amigos están siendo generosos con aquello. Pero, Atiza, la victoria del Real Madrid paga 4,50 euros. Es muy favorable si alguien quiere invertir al Real Madrid. Ahora, yo no estoy muy seguro cómo puede jugar el Real Madrid. Sin embargo, yo estoy viendo con actos por vez primera de que el Real Madrid no veo que le flojean las piernas. No estoy viéndole tan veloz como es lo habitual. Y además es un campo realmente muy grande. Muy grande el Camp Nou. Y veo veloz los delanteros y más lentos o más acusado físicamente el centro campo. Y eso puede provocar que se separan líneas, sobre todo en el caso que Madrid quiere buscar el partido. Si Madrid quiere buscar el partido, si quiere hacer lo que hizo en la Copa, que es muy bonito, yo no sé si las piernas del Madrid resisten la no separación de líneas. El momento que las líneas se separan en el Real Madrid contra el Barça, va a sufrir mucho. Yo voy a invertir mi dinero buscando un resultado exacto. Porque, claro, yo pienso que el Barça va a ganar el partido, pero la victoria me paga un euro sesenta y siete. Yo voy a buscar más dinero. Yo pienso que por un lado Madrid marcará, pero yo pienso que el Barça puede marcar hasta tres gómez. El 3-1 paga cuatro euros veinte. Ahí voy, ahí voy. Mi euro lo voy a apostar a favor del 3-1. Paga cuatro euros veinte. Es bueno, madre mía. B-Win.